No, pomba Estáis acabados, tíos Que lo sepáis Shash, shash Vale, me la voy a jugar Y al ataque, quiero atacar igualmente No, pomba No, pomba Muy buenas a todos amigos, amigas ¿Estáis bien? ¿Os duele algo? Bueno, pues quizás sea el momento de que esos dolorcillos se pasen Viendo aquí un gameplay en el canal de Pepe Prince Estamos jugando a Civilization 5 Si en el siguiente, siguiente no, perdón, anterior, en el anterior gameplay Nos decidimos a atacar a los mongoles Y ahora la tenemos liada parda Les dimos para el pelo, les dejamos prácticamente sin unidades defensivas La verdad es que tenían muy poco, muy poca fuerza Yo no sé si es porque a lo mejor estaban en otras guerras Pero el caso es que nos está resultando a la mar de fácil conquistarles Bueno, todavía no les hemos conquistado nada Pero fijaros, Gixia tiene poca salud ya En fin, bueno, vamos a darle al siguiente turno Que es donde nos quedamos Tenemos ya la pólvora Hemos entrado en la edad del renacimiento Están disparando Se creen que están haciendo algo importante o interesante Bueno, ahí estoy viendo más unidades Lo que tienen son arqueros flojos Una unidad asciende Vale Pues venga, vamos a darle instrucción Y nos liamos al ataque ¡Al ataque! Vamos a Darle cera a los mongoles Que es a dejarles tiesos Bueno, sus territorios son ya casi míos Voy a hacer una cosa Me voy a ir Me voy a retirar esta soldadesca Que están heridillos Y voy a ver si puedo entrar con estos No, todavía no voy a poder entrar Así que voy a meter por aquí un par de pepinazos No, va a ser que suda la ciudad Necesito unos caballos Que los tengo ahí Me voy a llevar a estos para acá Estos que están heridos Bueno, me la voy a jugar Yo creo que todavía aguantan Un ataque más Estos para acá Voy a ver los caballos Si llego Me he arriesgado llevarse los caballos hasta ahí Pero Puedo 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 Terminar la conquista Llevamos este ejército hacia allá Ya veis, muevo rápido Tengo las cosas claras Aquí, ¿qué pasa? Estos ballesteros Los ponemos aquí, ¿no? Y que disparen, ¿no? En el siguiente turno Hishia O como se pronuncie Es H-S-I-A Puede ser mío Si llego con los caballos Y no me los despedazan Vibork Hombre, una construcción terminada Vamos a ver qué tenemos por aquí Quedan unos pocos turnos Para la siguiente investigación Un taller Un banco Un coliseo Mira, tengo muchas ganas De construir Mosquete La primera unidad 90 turnos Es demasiado Estos voy a hacer Que terminen de construir El mercado Que se dejaron a medias Por ahí arriba Oh, mira Genial 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 En el siguiente turno Si se nos da bien Vamos a hacer una conquista Tratado de paz Pues no lo sé Rechazar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aquí hay una unidad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí hay una unidad, tío? ¿Algo que me he dejado ahí rezagado? ¿O qué? Bueno, es igual Vale Caupank Podemos construir algo nuevo Necesitamos mejoras De felicidad Monumento ¿Qué da? Dados de cultura Establo Cuarteles Biblioteca Taller de cantería Oh, taller de cantería Nos da felicidad Dale Ni me lo pienso Vale Muy bien Muy bien Aquí estamos Civilization Un gran juego De estrategia Aquí tenemos a los monigotes Vamos a disparar unas andanadas Y atacaremos Y conquistaremos Isia Será nuestra En este turno En el 1510 Después de Cristo Era Renacimiento Por si acaso Vamos a meter otra andanada Y ahora estos Al ataker Quiero atacar igualmente Uy, buah Toma pedradas Wow 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 Anexionarse a la ciudad Me va a dar 8 de infelicidad Pero me la pela Es mía Elegir producción Lo que hay que elegir Es una delegación Eso está más claro Que el agua Para No tener Tanta infelicidad A ver Unidad espera Ordenes Estos Tienen fuerza suficiente Como para empezar A atacar A Turfan Ahí va No Tiene que haber atacado Estos Estos que están Aquí detrás Toma Pa vosotros Pues me los he cargado Tío Vamos a ir atacando A Turfan Que nos apetece Tienen Tienen unas unidades Defensivas Muy Pedorras Profundamente Pedorras Curaros de la batalla A veces me interesan Las guerras Para perder unidades Bueno Estoy ganando oro Estoy ganando oro Estaban negativo Estaban negativo Vosotros Terminar de construir El mercadito Estos que se repongan Estos lanceros Que den un pasito Pa'lante Los dejamos ahí Siguiente turno Podemos ir A siguiente turno Efectivamente En 1510 Después de Cristo Hemos conquistado Un nuevo territorio Lo malo es Lo cabreados Que están los ciudadanos En fin A ver si poco a poco Vamos mejorando esto Cuidado A ver si voy a perder A sus arqueros No Son unos cracks Están muy fortalecidos No los pierdo Una unidad asciende Una unidad asciende Vamos a atacar A todos estos Que están yendo Hacia la antigua Sarai Todo el daño Que le podamos ¡Uy! ¡Me los he cargado! Vale Los que están al norte De momento No suponen Gran peligro Estos Los tenemos que retirar A la fuerza Si no Los vamos a perder Y eso no mola Pero con estos Empezamos a atacar Turfan ya A ver Estos Vamos a darle fuerza Contra unidades fortificadas Y a estos Lo mismo Elegir producción En Nueva York Monumento Cuarteles Murallas Granero Voy a empezar a construir Murallas Porque también me darán felicidad Unidad espera órdenes Vamos hasta aquí Estos también Que se muevan Hasta aquí Bueno A lo mejor pueden dar Un pasito para adelante Lo pueden dar Sí Y lo van a dar Estos que vayan para acá Y que más Que más unidades Esperan órdenes Estos que continúen Con el mercado Estos Avanzan hacia allá Los Berserk Nuestros Berserk Unidad vikinga Unidad danesa Otra unidad Que espera órdenes Curaros Los tíos Siguiente turno Nos vamos a 1513 Creo Ya está Ya me va a tocar Capullos Tirando flechitas Es lo único que tienen Estamos en 1514 Los años van de dos en dos Ahora vale Una unidad extiende Que es esta La vamos a curar Queremos hacernos pronto Con Turfan Toma Toma Van a caer En dos telediarios Menudo paseito Va a ser mía Mongolia Sí o sí Vale Ahí veo que tienen Más Tienen más soldaditos Pero esos van a caer Les voy a ir preparando La emboscada A ver Los caballitos Los caballitos Me van bien Que entren Desde el sur Más caballitos Estos Los vamos a dejar aquí En defensa Estos Que se curen Bueno Puede que en el siguiente turno Turfan Sea Mío Y deje de ser De los mongoles Ahí va No Es justo lo que no quería Que me atacaran Porque los necesito Para conquistar Vale Estos ya están curados Veo que puedo elegir Producción Una buena noticia A ver Elegir producción ¿Dónde? En Boston ¿Verdad? Coliseo Coliseo Que nos da Dos de felicidad Unidad Espera Ordenes Como veis Pienso en la felicidad Del pueblo Soy Muy buena gente Lo cierto Es que no me queda otra Que pensar en el pueblo Porque se cabrean Y baja todo el rendimiento Ya no puedes conquistar más Una ruina Pumba Estáis acabados Tíos Que lo sepáis Shush Shush Vale Me la voy a jugar Y al ataque Quiero atacar igualmente Anexionarse a la ciudad Nos va a dar Siete de infelicidad Gracias El pueblo está furioso Ya lo sé Ya sé que está furioso ¿Qué quieres que le haga? Es que es lo malo De este juego Fijaros Que lo tengo Facilísimo Para conquistar Toda Mongolia Al menos Estos tres Porque el del norte Ya está más complicado La Nueva Saray Antigua Saray Y Nueva Saray En el norte Es más complicado Porque habría que atravesar El territorio De estos pavos Que es Aunque estoy en guerra Los iroqueses Pero fijaros Lo fácil que tendría ahora La La colonización Y nada Shit A ver Voy a ir construyendo No Aquí una delegación Fijo Unidad espera Órdenes Estos que están aquí Han construido aquí Lo que quiera que se fuese Entonces Hacer carretera Clave Hacer carretera Para unirla con Turfan Desde Rive O sea que vais a tirar Hasta aquí Tres turnos van a tardar Hay que hacer carreteras ahora Unidad espera Órdenes Los caballitos Los caballitos Los caballitos Podrán capturar A estos tipos Que me interesan Para hacer carretera No Bueno Vamos a dejarlos ahí Pero a lo mejor Estos si llegan Si Llegan Perfecto Vamos hacia el sur Estos Estos ¿Pueden atacar A esos capullos? No Los voy a dejar ahí Por si me quieren atacar Estos ya están listos Nos podemos llevar Nos podemos llevar Contra unidades fortificadas Contra unidades fortificadas No sé si atacarles la capital O antigua Sarai La voy a dejar Yo creo que les voy a atacar La capital Tío Me voy a ir desplazando Hacia ahí Elegir investigación Química 70 turnos Es demasiado Vamos a ver el árbol tecnológico Vamos a mirar esto bien Porque hay cosas que puedo necesitar Piqueros Son buenos para la defensa Teología Paso de religión Voy a necesitar banco Tío Banca Voy a necesitar banca Economía Voy a necesitar estas cosas Imprenta Me puedo permitir Construir el teatro Química Tendría cañones De momento Yo creo que me puedo esperar Voy a ir a por esto Tío Administración pública Chinchenichá Esto es una maravilla Creo, ¿no? Vale Unida espera órdenes Vamos a Hacia Karakorum Para dejarles Tiritando a los mongoles O me voy a por Antigua Sarai Me voy a tener que ir a por Antigua Sarai Por una razón Si no me van a estar dando Por saquito Están muy mermadas Estas ciudades Vamos a atacar También los puedo atacar Tío Qué shit Hay bastante fortalecidos Voy a llevar los caballos Hasta ahí Para que tengan fuerza Puede que con esto Y otros arqueros más Me puedo apañar Bastante bien Y puedo plantear Dos frentes a la vez Atacar Karakorum Y Antigua Sarai A la vez Ya que apenas hay resistencia Es bastante factible Ahí les puedo disparar Esto no hace mucho daño Vale Con estos Con estos Les puedo disparar Si Vale Que esperas Vale Con estos No puedo Porque hay un árbol delante Exacto Con esos No se puede Bueno Pues ya les hemos herido Un poquito Unidad espera Órdenes Estos ya se han recuperado Así que los voy a llevar Hacia allá Unidad espera Órdenes ¿Cuál? Ah Estos obreros Me interesa construir Carretera Para unirla Con el imperio Y ganar Algunos puntitos De felicidad Yo creo que estos Los voy a dejar ahí Estos caballos Me los voy a llevar aquí Ah Mira Pues estos Les puedo capturar Esto Venga Los capturo Que necesito carreteras Y me los llevo para abajo Estos que se recuperen 1518 Tenemos ya Axia Y Turfan Nuestro imperio ha crecido Empezó con 9 En este gameplay Ya son 11 Vamos a hacer un turno más Lo vamos a ir dejando Me atacan a los caballos Y los puedo perder Uff Se han salvado De Chiripa Se ha descubierto Un campamento bárbaro Bah Está lejos No nos hace No nos hace Mucho Vale Pues vamos a atacar A estos espadachines Doble andanada Disparad hombre Disparad Están en ello Están en ello Vamos a mover esto Un turnito No Maldito bosque Me han dejado ahí Voy a llevar a la caballería Estos me los llevo hasta aquí Madre mía Vaya Vaya batalla Estos los quiero aquí Para construir carretera Y los caballos Me los llevo atrás Para Que se recuperen Estos me los voy a llevar Hacia La capital Mongola Igual que estos Los berserk Parece que se pueden acercar Un poco más Y aquí ¿Qué? He construido una mina Aquí tengo una plantación No tengo algo de recursos Que pueda dar felicidad En algún lado Pues me voy hasta ahí A ver esta soldadesca Que vaya avanzando Hacia Caracorum Que será el próximo Frente de batalla No me voy a acercar Todavía Demasiado Estos A construir carretera Cagando leches Siguiente turno Hacemos un turno más Venga Vamos a hacer un turno más Ahí va Se han recuperado Los espadachines Y me van a dejar Tiritando Lo mismo me atacan Si Me atacan Voy a perder una unidad La pierdo fijo Ah Miserables Pero de estas No vais a salir vivos Eso me ha hecho daño Eso me ha hecho daño Así que Morid Quiero ver Como sucumbe El último De cerca Hola Liquidado Que más Que más Que más Unidad espera Órdenes Estos Carretera Estos Vamos a ir llevándolos Hacia la frontera Los dejamos ahí parados Los dejamos aquí Parados Estos ya también Pueden ir Los vamos a dejar ahí Fortificados Estos que se curen Estos que vayan ahí A atacar Estos que bajen Hasta aquí Los caballos Un paso para atrás Estos que pueden construir Esto forma parte De mi territorio Sí Una granja Un mercado Que necesito Necesito Siguiente turno Le he dado sin querer Oh Vaya piedras Me están soltando ahí Me están soltando pedraditas Parece que Antigua Sarai Se va a resistir Parece que quiere resistirse No puedo disparar Ellos a mí sí Pero yo a ellos no Bueno Vamos a avanzarlo Hasta ahí Esta es un poco Es una ciudad Un tanto inexpugnable Esta Fijaros porque Solo se puede entrar Madre mía Me la han puesto complicado Si veo que se complica Me retiro Venga Un aserradero Empiezo a atacar Caracorum O me espero un poquito ¿Qué decís? Me voy a esperar un poco Siguiente Turno Vale Vamos a avanzar Un poquito Porque quiero dejar Las cosas preparadas Para atacar Antigua Sarai Pero va a estar complicado Se la han construido Entre montañas Han estado muy cucos Ataco Solo voy a poder atacar Desde aquí No voy a poder atacarles Yo creo que no les voy a poder Atacar desde ahí Nada Va a ser complicado Conquistar eso Porque está entre montañas Ahí Nos han dado La del pulpo Vale Tenemos nuevos arqueros Venga Si Otro turno Otro turno Vamos 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 Esta va a ser complicada Voy a necesitar los cañones Casi pierdo los arqueros Y casi todo lo que meta ahí Va a sufrir Vale Se me podrían curar Pero lo prefiero Para asediar ciudades Van a morir Me he equivocado Me he equivocado tío Ya tengo que poner algo de cebo Van a morir Voy a perder otra unidad No me hace ni Ni pajolera gracia Ahí he jugado muy mal Ah bueno Podemos atacar Bien Bueno Vamos a ver Esta unidad La voy a perder Fijo Creo que tenía Podía avanzar Un movimiento más Bueno Esos me los llevo hasta ahí Tengo un buen ejército Preparado A Caracorum Unidad Espera órdenes ¿Cuál? Pues venga Disparad Disparad Nada Esto es muy lento Unidad Espera órdenes Caballitos Los vamos a dejar por aquí Al norte Los dejamos en alerta Siguiente turno Yo creo que ya el último Tratado de paz Rechazar Los pierdo Los pierdo seguro Ah Otra unidad Tío Son claves Esas unidades Para conquistar Cabrones Boston puede disparar Contra un enemigo Ah Los hiroqueses Que estamos en guerra Toma pedradas A ver si les puedo hacer pupa Poca pupa Les voy a hacer desde aquí Esa unidad perdida Me duele Me duele Nada Esto va a ser complicado Solo puedo disparar Con dos unidades Esta es floja Necesitaría otra como esta Y mientras me van liquidando Antigua será Y me voy a tener que esperar A tener cañones A ver si puedo poner esto Ahí No Tardaría dos turnos Lo dejamos en alerta Los caballitos Los vamos a dejar ahí Bueno Claro Se me ocurre una alternativa Y eso si puede ser interesante Que les dé por disparar A los caballos Y entre tanto Yo les voy mirando Eso sería una opción Unidad espera Ordenes Vamos a fortificarla Vamos a ver La siguiente turno Seguramente ya el último Claro Estos Estos se tienen que pirar de aquí Me los van a destruir No termino de construir Ese mercado No, no Fíjate Se han ido por los arqueros Han estado cucos Se han ido por lo que les puede hacer daño Así que Voy a dejar Voy a tener que dejar A Boston Puedo disparar contra un enemigo ¿Qué pasa? Estos ¿Queréis palmarla? Pues nada Vaya vosotros Estos que vuelvan ahí Nada Los caballos estos Me los llevo Aquí Esto que se retire Y estos que se retiren Unidad espera órdenes Vamos a dejarla ahí quieta No, 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 no Estos caballos Yo los quería mover Aquí Bueno, pues aquí Unidad espera órdenes Unidad espera órdenes ¿Cuál? Estos tipos Venga A construir carretera Aquí Tirar para allá Bueno, voy a tener que hacer Un par de siguientes turnos Fijaros Al final Al final Al final Porque quiero No me voy a acordar Para el siguiente gameplay Que tiene que construir carretera Así que le voy a dar un poco más Se ha descubierto un campamento Bárbaro A ver que estos tíos Yo los quiero Aquí Para que se curen Estos que sigan Construyendo el mercado Los caballos Los vamos a dejar aquí Estos caballos Los vamos a dejar aquí Eso lo dejamos ahí Mensaje de ciudad-estado Aquí te dan la brasa Hay que leerlo A la fuerza Venga Moveros hasta ahí Siguiente turno Muy bien La voz del pavo Ese es La polla Fijaros Os lo voy a poner Miren Miren Teres Miren Teres Es la polla Tío La polla Vale Estos Que se curen Estos Que construyan Carretera Perfecto Y ya sería el siguiente turno Que no lo vamos a correr Lo vamos a dejar aquí Estamos en 1536 Después de Cristo Si señor Hemos entrado ya En la era del renacimiento Hemos descubierto La pólvora Aquí en el mapita Debajo Veis Veis lo que tenemos Aquí tenéis Todo lo que tenemos Once ciudades ya Hay descontento De la población Peligroso Pero aún así Yo voy a tirar millas Aunque se me ralentice El desarrollo Pero quiero hacerme con Bueno Antigua Sarai Lo voy a tener que dejar de postre Nueva Sarai Quizás se lo zampen Los Iroqueses Pero me interesa conquistar Por lo menos Por lo menos Caracorum Si pudiera Besbalik también Porque ya me podría llevar Los ejércitos aquí Tendría un buen Frente Contra Los Iroqueses Que por cierto Estoy en guerra Contra ellos Muy bien Pero todas estas cosas Las veremos En próximos Futuros gameplays Este termina Aquí Suscribiros Por el amor de Dios Suscribiros Vamos Peña Suscribiros Dejar un comentario Dejar un like Y Comentar Es un juego Al que ha jugado Mucha gente Vosotros habéis jugado A Civilization Y a que A que Civilization Porque hay un montón Muy bien Ya me contaréis Hasta luego Lucas Adiós Dejar un comentario ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!